Más allá de ser compañero, creo que lo considero un amigo, creo que también él me lo considera. Es difícil, está pasando por una situación difícil, donde no ha tenido la oportunidad que él se merece o que él quiere tener. Pero yo como siempre le he dicho, no tiene que agachar la cabeza ni nada, tiene que levantarla y seguir trabajando, que el día que llegue la oportunidad la tiene que agarrar. Maikon, que ya estaba ahí, la llegada de Indy, la llegada de Marcano, creo que por ahí son jugadores que el técnico pidió. Sí, pero independientemente de eso, creo que él tiene que trabajar y ganar su lugar. Es obvio que a lo mejor que debe estar desesperado, que debe estar desanimado. Al principio que Miguel Herrera estuvo al cargo de la selección, él era llamado y yo no, y lo comprendo. Pero nada, creo que él debe seguir trabajando y va a seguir siguiendo tomando en cuenta acá. Creo que Miguel lo conoce bastante bien. Es difícil porque yo lo viví al principio también, pero nada, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que hacía era trabajar, trabajar al 100% todos los días y gracias a Dios ahora se me da la oportunidad de estar jugando y tienes que demostrar que estás trabajando bien y que quieres estar ahí. Es difícil, justo hoy estaba hablando con Miguel que eso, porque él me pide, la posición que él me pide quiere que sea más por la banda derecha, más estático y en Porto me dan más libertad de jugar por toda la cancha. Digo que para mí es difícil porque un momento en el partido llega, en el primer tiempo pasó que me estaba cruzando mucho. Obviamente es difícil, pero nada, creo que te tienes que adaptar rápido a lo que te están pidiendo y eso es lo que trato de hacer.